En la Escuela San Jabajo del municipio de Chinavita, en el departamento de Boyacá, Colombia, estamos desarrollando un proyecto donde se involucra a la comunidad educativa, a los niños y a los padres de familia, creando conciencia ambiental 100% conservacionista, formando niños empresarios, líderes de sus comunidades que están a la vanguardia del cuidado del planeta y de la visión y el empoderamiento del territorio. Estamos mejorando la seguridad alimentaria, tanto en la institución como en las casas, y estamos desarrollando un centro de innovación rural. Una visión que tenemos en la institución es la creación de un centro de innovación, donde se capacitarán a los docentes de todo el país, y con los recursos que se recojan del premio, se desarrollará una práctica innovadora donde se aprovechan los recursos naturales de la región. Allí se verán beneficiados los padres de familia, los estudiantes, la comunidad en general del departamento y de la nación. Se realizará un mejoramiento de la economía y una activación de todos los procesos que se desarrollan. Además, se quieren construir una planta de tratamiento de agua, una planta procesadora de alimentos, un trapiche comunitario, un beneficiadero de café, una clínica veterinaria y un banco de germoplasmas. En este banco se guardarán algunas semillas ancestrales recuperadas por la comunidad, como algunas variedades de maíz, el frijol riñón y algunos tubérculos. Con el desarrollo de todas estas iniciativas se contribuirá a mejorar la calidad de vida de todas las personas de la comunidad.